Vale, esta es intocable Más información www.youtube.com No. Allí hay dos cosas, tres. Pues nada, vamos a ver una peli. Todo se hace un tipo de sentido. Las pequeñas amigas y los grandes padres. Por favor, Songbird y mí. Constantes y variables. Hmm, sospechoso. Muy sospechoso. Seguro que no hay nadie, tío. ¿Por qué coño es? No. Ya vendrá alguien, ya. ¿Espera allí? Mira, ves, allí hay algo. El... La torreta esa. A ver dónde está... La torreta esa. ¿Qué es todo esto? No. No. No tanto eso. Por eso. ¿Por qué piensa que no se preocupes por eso? La torreta. Ya querías que él me imprimiera. Bueno, si me recuerda, ese fue un problema que se solucionó. ¿Y esto qué significa? ¿Dónde está la jodida torreta? ¿Qué es eso? Es una formula que se solucionó para... oxytocin. Es el químico que se abone a las mujeres con niños, mujeres con hombres, y... ¿Los sonidos a las pequeñas? No, no. Fink lo menciona como un vector insuficiente. ¿Qué? No. 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 No podía no poder hacer nada, así que me dejé de morir. La impresión ha fallado. No puedo ser correcta, claramente formaron una conexión entre Songbird y mi. ¿Entonces? Estaba tan joven, siempre recuerdo él solo estar allí. Creo que era él. Prefiero no molestarle. Que siga él ahí tranquilamente. ¡Vamos! Booker... La pequeña chica en el film. Es yo. Dios mío. Recuerdo... Él... Él cayó en la torre. Creo que él estaba en algún tipo de lucha. Esperaba ahí pensando... No sé si algo sucedería, pero... Él solo está ahí. Él estaba ahí... ...moaning. Él... 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 ¿Dónde están? Me voy a hacer un poco hacia... Vale, no. No viene. ¿Qué? ¡No! ¡De gas! Mierda, no leí... Lo de gas. Solo leí ballesta y con eso me valía. Vale, no tengo chivatillos de estos... No, no, no. Espera, quiero que se junten algo un poco mejor. No, eso no es juntarse. Eso no es juntarse. Vaya usted con este hombre. Puedo ser útil para ella, también. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién está fuera? Se le va la olla, tío. Esta gente está pirada, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡No crees que puedes esconder de mí! Mierda, más cristales. Todo esto está lleno de cristales. No estoy orgulloso, tío. No sé si cogí... de este tío. Sí, con chales. No sé si cogí... de este tío. Voy a coger esto de aquí. ¡Oh! ¿Por qué no puedo volver por aquí? Seguro que por esta puerta no... Vale. Eso es estar ahí para... ...recibir una de gas, eh. Por aquí había otro. Mira la Y. La Y. Coge. No siempre. No siempre. No siempre. Te lo vean. No siempre. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podía responder por mí mismo! ¡Sus Chang sólo puede ofrecer cubrimos de mesa! ¡Jeremiah Fink tiene más carne de riqueza! De los boxáfonos es si los activo desde el menú o algo, pero como que paso de ponerme a dar pausa cada vez que encuentro uno y... Uff, mucha gente. Joder. Tengo que ir para allá arriba, ¿no? P Al otro lado. Delito. ¡No te vayas a Daisy! ¿Crees que Daisy realmente tiene una opción? ¿Qué crees? Ahora mismo, estoy planeando un paro de cifras en su espalda. Para proteger un niño que nunca iba a hacer. Ella decidió morir. Por su revolución. ¿Qué de yo? Para todos los mundos finos, todos los posibilidades infinitas. ¿Crees que yo no tenía una opción? ¿Crees que tú? Sí. ¿Crees que Booker ha pensado? ¿Qué ha pensado? ¿Crees que nos quedó? ¿Crees que nos quedó? ¿Crees que nos quedó? ¿Qué ha pensado? iban. Las chicas pequeñas con ganas creciendo en sus espalda. Están no changedingigas. Si estoy detenida, tal vez pueda agarrarlo. Solo un poco. Bueno Tío No Espera, ¿puede venir alguien de verdad? No hay nadie Es que, no sé, parece que Demasiados cadáveres, ¿eh? Antes no habían tantos Algo está pasando Ah, aquí ya Ah, claro, aquí es cuando Me cargé a Tokiski Claro, claro Ahí está ¿Pretty lady has the hair? Deal is deal Bring it to Suchong Tú dejar entrar en mí ¿No? Qué bonito ¿Por qué? ¿Por qué?